Esta mañana el destacamento de militares de la base de helicópteros de Almagro que está presente en el municipio ha recibido la visita de centenares de escolares de la localidad. Con el fin de acercar parte del material que utilizan así como los vehículos más destacados del batallón, los militares han ejercido de anfitriones de esta exposición estática con la que los niños han conocido más de cerca la función que desempeñan, interesándose sobre todo por el funcionamiento de algunos de los equipos y montando en los coches y camiones. Para el concejal de seguridad ciudadana Isidro Angulo la experiencia para los más pequeños estaba resultando más que gratificante, ya que se había logrado cumplir el objetivo principal que era poner en valor el trabajo de las fuerzas armadas ya no sólo en los conflictos bélicos sino en las misiones de paz. Poner en valor la gran labor que desempeñan el ejército no solamente en conflictos bélicos que ya la desarrollan, sino también en los conflictos donde ellos realizan labores humanitarias, labores en las cuales son muy desagradables pero que hay que hacerlas. A su vez el batallón ha continuado realizando maniobras y la instrucción básica entre sus integrantes. En esta ocasión han llevado a cabo algunas salidas aéreas recorriendo el municipio y dejando estampas verdaderamente impactantes en la zona cercana a la Sierra de los Molinos. A su vez el batallón ha continuado realizando maniobras y la instrucción básica entre sus integrantes y sus integrantes. También se acerca al ejército como salida profesional. Y que se den cuenta que también el ejército es una salida, hoy en día conforme está el tema del trabajo, pues es una salida también para ellos, una salida a un trabajo más, no solamente, es una carrera, una carrera que también para mucha gente es muy bonita. La próxima actividad mañana a partir de las 12 y media con el acto de homenaje a la bandera en la avenida de la Hispanidad.